Pablo Urdangarín abre la puerta de reconciliación entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. El jugador de balón mano no descarta esta posibilidad a pesar del crisis que atraviese la familia. ¿Qué pasa con la infanta Cristina? ¿Qué pasa con la hija del rey Juan Carlos? Ante la interrogante de si cree que su madre pueda perdonar al exjugador de balón mano, Pablo Urdangarín ha respondido, yo creo que sí, sería lo normal. Con esta afirmación, el joven de 21 años deja puesta sobre la mesa la posibilidad de una reconciliación entre sus padres. Sobre la posibilidad de que su madre viaje a Barcelona este fin de semana. Pablo Urdangarín asegura no estar al tanto, aunque afirma que le encantaría, eso no sé no estoy seguro, ojalá que venga, comentó a reporteros de Europa Press cuidando las palabras que utiliza para referirse al delicado momento que atraviesa la familia. Así mismo, Pablo no es el único que vería esta posibilidad. La puerta de la reconciliación no estaría cerrada para Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, según ha manifestado Mario Pascual Vives, el abogado del exjugador de balón mano la semana pasada. El letrado se refirió a la interpretación legal de la interrupción matrimonial de los exduques de Palma, y afirma que es sólo una decisión para poder meditar acerca de su futuro. Es un tiempo que ellos se han dado para reflexionar desde este lunes, pero no hay ningún documento firmado con su separación y el matrimonio sigue vigente jurídicamente. Relató Pascual Vives, a la vez que recaicó que no existe un papel firmado por los exduques de Palma que refleje un divorcio.